¿Qué pasó? Bro, pero tú interrumpió el show. ¿Cómo así? Me acaba de llegar un DM y habla de ti. Espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Interrumpiste el concierto para leer un mensaje en una red social? Es que me parece importante porque habla de ti, bro. ¿Qué está pasando aquí? ¿De verdad vas a parar el concierto por eso? Pues ya lo paré. ¿Te interesa? ¿Te cuento? Pues, pues dímelo. Dice, Malumita, eres muy bonito. Gracias. Cantas muy bien. Gracias. Pero no rapeas nada. ¿Qué? Pregúntale. Vení, vení, de verdad, de verdad. Te lo juro, te lo juro. O sea, paraste el concierto para... Es que me parece importante aprovechando que hay tanta gente bonita. Para ponerme en ridículo, no entiendo. No, 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 vamos a mostrar lo contrario. Ah, ¿quieres que rapee entonces? Te lo voy a repetir para que tengas más ganas. Ah, repítelo, a ver, ¿qué es lo que dice? Malumita, eres muy bonito. Gracias. Rapeas muy bien. Perdón, cantas muy bien. Sí. Pero no rapeas nada. De verdad, Mike, me estás molestando, ¿cierto? No, no, es en serio, ahí está. Metralleta, metralleta. ¿Así? Eso es para todas las personas que no apoyan el movimiento de Maluma. Con mucho cariño, dice... Ponte creativa, ven y trato, tómicas y las 12 me motivos pa' pasarla bien. Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la agencia. Ponte creativa, ven y trato, tómicas y las 12 me motivos pa' pasarla bien. Póngase en la fila que comparte, tequila se le mete y se activa sobre la agencia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apullo! 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 Otro lugar para dejar mi corazón Y ahí tienes razón Y mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Para secarnos la corona Si tu boca quiere razón y tu cuerpo quiere razón Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien peleado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Tres, dos, dos! ¡Sube, sube, sube! ¡Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Enamorados, qué calor Nos comimos boca a boca en el sillón Y fue por hambre, fue por ser Que bebiste a fondo blanco con mi piel Dime si hay otro lugar Para dejar Mi corazón Mi corazón Tienes razón Y mejor porque no Me faltó Como dice el bebé Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Va a secarnos No, no, no Si tu boca quiere la soa Y tu cuerpo quiere la soa Arreglamos Si tú quieres un atajo Yo quieres por abajo Yo te llevo bien peleado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Y llevo tanto tiempo mirando, reacciona Dime qué estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, viní con mí No deje que pase la soa Y tu booty me arrebata Tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte sin mí No dejarte sola Esta historia no se acaba Me vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Y dime yo me abré Y si es que al lado tú lo no estaré Y todo lo que pidas te daré Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos Si tú quieres nos soplamos Va a secarnos no mora Y si tú quieres Si tu boca quiere la soa Y tu cuerpo quiere la soa Arreglamos Si tú quieres un atajo Y no quieres por abajo Yo te llevo bien peleado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Los amo, chile Y aquí está Maluma Qué manera de empezar esta noche de día viernes Con esta gran fiesta Con esta pasión Qué noche Maluma Qué energía, qué disposición Es un placer Haber presenciado Parte importante del show De un hombre extraordinario Solidario Y que además yo sé Que en este momento de tu espectáculo Tú vas y te cambias de vestuario Porque quieres impresionar a las chicas Sí, claro que sí Eso es lo más importante Que se disfrute en el concierto Que la pasen bien De hecho José Luis Dímele Yo te ayudo si quieres Pero me tengo que quedar acá Con el público Pero si quieres te puedes ir a cambiar ¿Sí? ¿Te quieres? Ah, bueno ¿Quieres que te lleve? Claro que sí ¿Sí? Vamos a hacerlo Como usted quiera Chao Viña, gracias Yo voy No me demoro Tranquila, tranquila Va y vuelve a cambiarse de ropa Se va a preparar Porque el show continúa Vamos a seguir bailando todas las canciones A mí hay canciones que me faltan todavía A ver, por ejemplo Así por darte alguna Falta, temperatura Sí, también Falta, chantaje Ajá, es, es Sí Oye, y no solo eso Porque las redes sociales Están explotando Mira, revisemos por favor A ver En esta noche donde todos Cuatro babies También la quieren También falta Mira, cuando iniciamos Esta noche Les propusimos que nos enviaran sus fotos Viendo el festival Celebrando Haciendo los comentarios Y la conversación También todo tipo de fiestas O carretes Como decimos Aquí en Chile Y vamos a ir revisando también Qué está pasando Con esta conversación Con Maluma Vamos leyendo nuestro wall social Para ver cuáles son los comentarios Que va posteando la gente Y también Todas las que están Y todos los que están presentes También en la Quinta Vergara Pero ella está como aburrida Parece Yo no la veo muy feliz Yara Sí Mira, ¿sabes qué? Yo iré a ver qué está pasando Ajá Tú te quedas con el público Quizás, chiquilla Anda No sé Puede necesitar ayuda Una manito extra Siempre cae bien Vaya, Karolita Vaya Voy atrás del Muy bien, vaya Yo les quiero contar Amigos míos Qué sacrificio Que desde Medellín, Colombia La nueva capital de la música urbana Ha llegado hasta nuestro país No solamente un tremendo artista Sino que además un gran ser humano Muy solidario Que apenas conoció De lo que sucedió Lamentablemente en Chile Por el incendio más grande de nuestra historia Él dijo Absolutamente El 100% de mis honorarios de Viña del Mar Son para la Fundación Desafío Levantemos Chile Es justo Y es De respeto Agradecerle públicamente Y que reciba este tremendo aplauso Por ese corazón cariñoso Rafa Dígame, Karola Mira con quien estoy ya listo Ay 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 Eso fue rápido Y Maluma Yo sé que tú eres el rey de la selfie Y me encargaron que me sacara una selfie contigo Pero contigo O con todo el público Claro Con nosotros y todo el público atrás La gracia es que ellas todas se vean Vamos a usar la luz La carola se sale absolutamente del libreto Claro que sí Arriba Villa Eso Arriba, 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 arriba Vamos, aquí Todos gritando Vamos Muy bien Maravilloso, muchas gracias Te queremos pedir más canciones Pero la verdad que sabemos que eres un artista maravilloso Pero también todos quieren ver cómo te ves Te puedes dar una vueltecita ¿Cómo fue eso, Karola? ¿Qué? ¿Cómo? ¿A ti te gusta bailar? A mí me encanta bailar A mí me dijo por ahí un pajarito que tú estás de cumpleaños ¿Es cierto o no? Ay, no Es verdad Primero que todo quiero que le regalen un fuerte aplauso Una fuerte bulla a esta señora tan maravillosa Ay, muchas gracias Porque aparte de ser hermosa físicamente Tiene un gran corazón Y por eso lo mínimo que podemos hacer hoy es Que me acompañen con esto que dice así Cumpleaños feliz ¿Cómo? Cumpleaños, Karola Cumpleaños feliz Me llaman mucho más Pero qué noche más maravillosa Pero tengo que decir que esta noche es de ellas también Te juro que te dejaría para mí Pero tengo que compartirte No hay problema Decíamos que Y te lo queríamos agradecer Desde que llegaste a Chile Has tenido una disposición Para con el jurado Para con el equipo Y para con nuestro país Y especialmente para con la gente de Santa Olga Extraordinaria Y sabemos que El show que tienes esta noche Tiene un tiempo Está acotado Y es por eso que el público Quiere seguir disfrutando De... De... Mira Con corazón O sea, osito y todo Este es mi compañero Hoy duermo con este Ya, perdieron Ya, padre, guárdamelo ahí Gracias Oye, por favor Entonces Sigue cantando aquí en la Quinta Vergara Este maravilloso artista Que viene a conquistarla Ya las conquistó a todos ustedes Seguimos disfrutando este viernes En Piña 2017 Con Maluma DJ Sigue 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 Sigue